¡Suscríbete al canal! ...dejándose las uñas y las pupilas en cada prenda. Desde que había dejado la escuela, hacíamos el mismo recorrido cada día. De nuestra casa, en un barrio castizo de Madrid, hasta el taller de Doña Manuela. En la zona más noble de la ciudad y tan diferente del lugar del que veníamos. Es la costurera con la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Muchas gracias por acompañarme. Por el beso que te he dado. Eso sí, no me has dado ningún beso. Pero ahora sé que el destino es la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Incluso las que en su momento parecen insignificantes. ¿Puedo ayudarla? He descubierto lo que es el amor, madre. ¡Suscríbete al canal! La vida con Ramiro era como si no hubiera ni un ayer ni un mañana Como si tuviéramos que aprovechar cada instante Por si acaso el futuro nunca quisiera llegar ¿Ramiro? Pero yo tengo que volver a España con mi madre Es lo único que tengo La estoy dejando en libertad pero con movimientos limitados Por eso la retengo hasta el corte La buena noticia es que he hablado con el hotel Les he pedido el plazo de un año para saldar la deuda y han aceptado Así que ya puedes pavilarse y sacar el dinero de debajo de las piedras si hace falta Pero tú tienes unas manes que son un tesoro que no se las salta un vital Que no las aprovechan como Dios manda Eso Eso es un pecado mortal Veo que las cosas marchan viento en popa Hago lo que puedo Y puedo preguntarle cómo se las ha arreglado para montar este negocio usted sola Las cosas en Europa se están poniendo muy feas En el caso de una nueva guerra me gustaría que vuestro país estuviera de nuestro lado Contorno de pecho novedad Quieren que vuelva a Madrid Que trabaje para los ingleses pasándoles información sobre los alemanes Gracias Entiendo que su visita significa que acepta la misión que le hemos encomendado Así es ¿Conoce el código Morse? Sí Nuestra intención es que toda la información que tenga que transmitirnos Sea encriptada mediante este sistema Y quiero que lo disfrace de tal forma que parezca algo asociado con su trabajo de modista Pues aquí tiene el patrón de una manga de farol Con el desaje dentro Perfecto Su nombre a partir de ahora será Arish Agoril Agoril ¿Se pronuncia así? Más o menos ¿Ha estado nunca en Marruecos? No Y lo lamento Sobre todo si todas las marroquíes son como usted Y creo que bailar no es lo único que haríamos bien juntos, Arish Me he convertido en una mentirosa ¿Su primera vez en Portugal, señorita? ¿Una? Sí Bueno Fue una lástima que no tuviéramos más tiempo intento, ¿verdad? ¿Cómo ha conseguido usted todo esto? Cuando una modista hace bien su trabajo lo remata ¿Quién es usted? ¿Qué pasa de nadie? ¿Qué pasa de nadie? Gracias.